Gracias, consejera. Bueno, de las explicaciones que usted ha dado, yo concluyo que la divergencia de fondo no es esencialmente económica. Yo creo que en los medios de comunicación ustedes han querido insistir en este hecho, han querido insistir que la divergencia de fondo es esencialmente económica. Sin embargo, ya ha dicho que llegaban a esa conclusión por exclusión de todas las demás. Sin embargo, yo por lo que he podido leer en prensa no parecía que fuera por exclusión, sino más bien por convencimiento absoluto. Y la sensación que ha tenido el conjunto de la ciudadanía es que la familia Che y Dalecu pedía más dinero de lo que el gobierno vasco estaba dispuesto a otorgar. Sin embargo, una vez que hemos escuchado a usted, me da la sensación que quizás habría determinadas divergencias en las tres condiciones que marcaba la familia Che y Dalecu como condiciones indispensables para cerrar un acuerdo. Ustedes dijeron que aceptaban esas tres condiciones. Yo le quería preguntar si siguen ustedes aceptando esas tres condiciones y si estarían dispuestos a firmar por escrito esas condiciones. Porque yo lo que yo le he entendido a lo largo de la tarde de hoy es que había divergencias en alguno de esos puntos de esas tres condiciones. Concretamente, en lo que sería el mantenimiento de su carácter monográfico o la presencia con derecho a veto de la familia en el futuro patronato rector. Y me da la sensación que las divergencias estaban ahí y que la familia Che y Dalecu lo que hace es romper las negociaciones como consecuencia de que ustedes no son capaces, ni ellos, por supuesto, de llegar a un acuerdo en esos puntos fundamentales. Yo eso es lo que concluyo de lo que le he escuchado a usted y no trato de hacer ni ser en absoluto abogado de la familia Che y Dalecu. Pero me da la sensación de que hay una serie de divergencias en lo que sería el mantenimiento del carácter monográfico del museo y en lo que se refiere a la presencia con derecho a veto de la familia en el futuro patronato rector. No obstante, yo comprendo que, en fin, es el gobierno vasco y es la diputación los que deben negociar con la familia hasta dónde se puede llegar y nosotros, lógicamente, aceptamos eso. Por supuesto, también estamos de acuerdo en que los dineros públicos se debe hacer un buen uso de ellos y yo creo que destinar dinero público a determinado tipo de museos, especialmente el Museo Che y Dalecu, pues es darle un buen uso a los dineros públicos. De eso no nos cabe ninguna duda. No soy capaz de decir cómo tienen que ser las negociaciones, hasta dónde tiene que llegar el gobierno vasco, pero lo que tengo y tenemos absolutamente claro es que no se puede medir el Museo Che y Dalecu únicamente en términos económicos. Y yo creo que ese es el fondo de su intervención. No se puede insistir continuamente en que es un museo privado y que no tiene rentabilidad económica porque van pocos clientes. Hay que ir, yo creo que más allá, yo creo que hay que ir más allá. Y yo creo que el gobierno no ha sabido, quizás, ver la grandísima importancia que tiene este museo. Y creo que debería tener conciencia de la extraordinaria importancia que tiene este museo para el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros le pedimos nuevamente que hagan todo lo posible para retomar las negociaciones con la familia Che y Dalecu, con el objetivo fundamental de que el museo se abra al público lo antes posible y esperamos también que la familia tenga cintura suficiente como para que puedan pactar con ustedes y pueda abrirse el museo cuanto antes y respetando, en todo caso, estas tres condiciones. El carácter monográfico y la presencia de la familia en el futuro patronato rector o al menos que pudiera ser escuchada la familia en las decisiones que se tomen acerca del futuro de este museo. Ya digo que no se puede hablar únicamente en términos de rentabilidad económica. Hay una rentabilidad social, hay una rentabilidad cultural que está por encima de la rentabilidad económica. Y esto también es importante trasladarlo a la sociedad. Podemos poner cientos de ejemplos donde los gobiernos no entran en la gestión, pero aportan ingentes cantidades de dinero. Podemos hablar de bancos en apuros, de grupos de comunicación, de empresas, por no hablar de planes renove y otra multitud de ayudas, algunas de las cuales, por cierto, estarían perfectamente justificadas. Con lo cual, el dinero público se destina allí donde se produce una rentabilidad, pero no una rentabilidad exclusivamente económica, sino también una rentabilidad social y cultural. Nosotros pensamos que es contradictorio defender todos los días la ciudad de Donosti y San Sebastián como capital cultural mientras se cierra un museo de estas características. En fin, creo que aquí el lujo es permitir que se cierre el museo. Insisto, no es toda la responsabilidad en absoluto del gobierno vasco ni de la diputación, pero creo que ustedes podrían hacer un esfuerzo mayor para conseguir que se abra este museo cuanto antes. Es más, yo creo que se va a abrir, se va a terminar abriendo este museo en los próximos meses o en los próximos años. Tiene un valor suficiente como para que no se pueda mantener cerrado. Ya digo, la responsabilidad no solo del gobierno, no solo de la diputación, es también de la familia. Y yo les pido que hagan un esfuerzo para que pueda abrirse el museo y podamos seguir disfrutándolo porque su rentabilidad cultural y social está fuera de toda duda. Gracias.